Con un recorrido por las principales calles de Carasucia, se da por inaugurada la primera escuela de verano en San Francisco Menéndez, en las cuales participarán jóvenes de diferentes centros educativos. Actividad organizada por la Policía Nacional Civil, apoyada con otras organizaciones como Safety Children y USAID. Trabajando integralmente, no solo con la parte represiva, sino con la parte preventiva. Como puede ver, hay muchos jóvenes aquí que van a disfrutar de un espacio de sano esparcimiento en sus vacaciones. Primeramente, romper la barrera que existe entre la sociedad y la policía. Segundo, que los jóvenes puedan acercarse, practicar un deporte y convivir entre ellos. Este es un programa preventivo en el que se estarán realizando diferentes actividades, con el objetivo de mantener a los jóvenes en un ambiente sano y practicando valores. Mantener a los jóvenes ocupados en actividades sanas, de fútbol, básquet, ping-pong. Pero también vamos a tener dos horas de clases, como por ejemplo, talleres de bisutería. Se les van a enseñar a hacer pulseritas, ellos se les van a enseñar de recuerdo. Se les va a enseñar el día de mañana reciclaje, hacer macetas, a utilizar el plástico, a cómo reciclar. Se les van a dar charlas de derechos de niños, de la epina. Don Gregorio es uno de los tantos que apoyan a sus hijos. Este día no fue la excepción, ya que para él es muy importante lo que las autoridades están realizando. Es una oportunidad muy grande para implementar valores y amistades, que es de mucha importancia. Y creo que es una muy buena oportunidad para los muchachos de que puedan afirmarse en las cosas buenas que nos trae la vida. Todos estos jóvenes recibirán charlas de prevención y talleres, los cuales irán acompañados del deporte. Para mí es una cosa importante, porque nos ayuda a distraernos, a ocupar el tiempo tal vez en algo sano para nosotros, que nos puede ayudar física y mentalmente. Sí, estaremos aquí para ayudar a los jóvenes, para que los jóvenes se incorporen a esta escuela de verano. En vez de que ellos piensen otras cosas o anden en pasos ilícitos, los vamos a tener acá para poderlos ayudar y a la vez se van a recrear en esta mañana. La escuela de verano tendrá una duración de dos semanas, en la cual estarán participando diferentes centros educativos del municipio de San Francisco Menéndez. Para Carasucía Noticias, Luis Palacios.